Todos alguna vez nos hemos preguntado por qué esa persona que tanto amamos y que tanto hemos dado todo nuestro amor y atención, nos deja de querer así tan de repente. Hoy les hablaré el por qué esto sucede y cómo debemos de afrontarlo. Soy Fabiola Beckman y hoy en Espacio Público Psicológico tocamos el tema ¿Por qué una persona nos deja de querer? Cuando una persona deja de quererte es porque algo de lo que tenías para darle ya no le interesa. Lo que tenemos que entender es que quizás esto pasa porque el concepto de amor de la otra persona no es el mismo que el tuyo. Existen dos tipos de amor, el amor primitivo y el amor constructivo. El amor primitivo es un amor de necesidades, el como el de los bebés. Te quiero porque te necesito, porque sin ti no puedo vivir. En el momento que tú te vas de mi vida se acaba completamente. Es un amor hipócrita. Me entrego para resolverte la vida. Te entrego mi vida para que me ames. Si tú acostumbras a la otra persona a dar amor primitivo, esa persona sentirá que tu vida le pertenece y que es tu obligación amarlo. Y si dejas de mostrarle ese amor cuando no se lo merece, esa persona se va a enojar contigo. Para entenderlo mejor, el amor primitivo es como cuando tienes hambre. El hambre es una necesidad primitiva instintiva. Cuando llenas esa necesidad ya no te da más hambre. El día que satisfagas esas necesidades, ese día esa persona te dejará de creer. ¿De verdad crees tú porque cuando una persona está detrás de ti todo el tiempo y te busca aunque hayan terminado, es porque te ama o es porque te buscan a satisfacer una necesidad? El amor de construcción es un amor completamente diferente. Yo ya estoy completo sin ti. Te disfruto y te amo, pero no te necesito. Contigo extiendo mi habilidad para entender el mundo. No te limito ni tú me limitas a mí. Si tú decides marcharte porque ya no te has satisfado tus necesidades, sigo completo. Puedo llegar a entristecerme, pero aún sigo bien, porque mi vida ya era completa antes de que llegaras. Si por algún motivo sientes amor por una persona, tienes que tener en cuenta que cuando un ciclo se cierra, otro comienza dentro de ti. Ese ciclo comienza con el amor propio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conservar la calma y ponerte a pensar ¿De verdad esa persona quiere estar conmigo? ¿De verdad quiere ser mi pareja y mi equipo? ¿O quiere que le satisfaga sus necesidades? Cuando alguien decide dejar de amarte, debes comenzar a sentir amor por ti. Es como una relación nueva, una relación que te gusta, una relación contigo. La mejor relación que debes de tener es una relación contigo misma. Tú decides ser feliz, ser esa persona que quisieras tener en tu vida. Empieza por ti y lo demás es solo un complemento. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este tema. Si desean tener alguna asesoría psicológica o separar una cita, no duden en escribirme en el correo que sale en pantalla. Y no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Soy Fabiola Beckman y nos vemos en la próxima edición de Espacio Público.